Señor, hoy con María quiero darte gracias, alabar y bendecir tu nombre. Quiero agradecer tu presencia, tu cuidado, tu gratuidad, tus gestos. Quiero preguntarte, ¿qué quieres de mí? ¿A qué nuevo me llamas? Amén. Propósito del día, abrir mi corazón a Dios y vaciarlo de mí para que Él entre con su Espíritu Santo. Ya puedes descargar la aplicación de nuestra revista en las plataformas de Apple Store y Google Play.